¡Suscríbete al canal! 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 Y a Aquaman matando muchas personas en un submarino Ajá... Y yo con mis metralletas en el batimóvil Así que son tal como yo, héroes violentos No, nosotros somos buenos Éramos buenos Somos buenos Lo que sea, yo soy bueno Él es el que tiene problemas Quédate conmigo, negro Shazam Yo soy tu digno adversario Deja de llamarme ¡Negro Shazam! ¡Demonio! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Te tengo, sopenco! Porque soy Batman Amigo, él va a estar súper enojado Si es que él llega a volver Sí, lo sé Es súper peligroso Rápido Rómpenle el cuello ¡No! Vamos Sé que quieres ¡No podemos seguir siendo así! ¿Qué estás haciendo? Nunca te dije todo lo de mi visión Mi viejo amigo Yo sí vi tu muerte Pero también encontré una forma de prevenirla ¡Noooo! ¡Ey, Zabak! ¿Sí? ¿Qué tal un casco mágico? ¡Wow! Esto es muy bonito ¡Wow! ¡Es como si te aplastaran el alfa! ¡Wow! ¡Sí! ¡Fate! ¡No! Lo sé, lo sé Me arrepentí de decirlo justo cuando pasó Siempre te tienes que robar la atención ¿Verdad? Bueno, sí Pero ¿qué es peor? ¿Robarse la atención? ¿O robarse el avión de los X-Men? ¡Opa! ¿En serio? No es como si lo estuvieran usando ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Como yo! ¡Tratando de robar el look de Ant-Man y Deadpool! ¡Ja, ja, ja, ja! Oh, lo siento Pensé que estábamos burlándonos de nosotros Ahí está Flotando exactamente a la mitad de todo el lugar Sí, mira Soy el malo Bueno, eso fue demasiado fácil Me alegra no haber involucrado a nadie más Hubiera sido muy desastroso ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.